Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a más un estar bien, una vida más saludable, tu programa de salud y bienestar en Agricultura TV. Todos los jueves a las 20.30 y también en el Zapping y en YouTube. Así que te esperamos. Hoy un especial por toda esta onda de calor que estamos pasando y por ser un trastorno inflamatorio de la piel muy común, decidimos invitar un súper invitado y hablar de un tema muy importante en verano que es rosácea especial verano. Y para eso tenemos un invitado de lujo, el grande Dr. Javier Contador, que es un gusto tenerlo acá, doctor. Muchas, muchas gracias. Y vamos a hablar sobre un tema que en verdad es fundamental y que se puede tratar también en verano. Y eso es lo importante de este tema. Fantástico. Sobre todo en verano que hay más exacerbación también, ¿no? Exactamente. Bien, pero para empezar, vamos a que el doctor nos explique. Todos van a estar acá diciendo la rosácea, yo tengo rosácea, fui diagnosticado. Pero, doctor, ¿nos puedes hablar más de la categorización de la rosácea, el trastorno? Bueno, la rosácea es una patología cutánea, es decir, de la piel. Es una patología cutánea inflamatoria. Eso quiere decir que la piel está inflamada por múltiples causas. Hay una alteración a nivel de la vascularización, además de eso, de la microbioma que está en boga, que es todo aquel ser vivo que vive arriba de la piel. Y además hay una alteración en el sistema inmune innato, que es como el sistema de defensa de la piel. Y esta inflamación provoca que aparezca la rosácea. Y hay diferentes subtipos. Tenemos la que es con vasos, la que es con granos, tenemos la afimatosa, que es esa nariz grande que uno ve en ciertos pacientes. Y también tenemos la rosácea ocular. Incluso hasta más del 50% de los pacientes pueden padecer de rosácea ocular. Imagina, a veces también puede ser que empieza con algún lado el ojo más rojo y lo notas antes que la piel también. Puede deberse que uno tiene un paciente con rosácea y el paciente te dice que tiene chalación o blefaritis a repetición. Y en ese caso es súper importante el trabajo en conjunto con el oftalmólogo. Y lo importante es que cada tipo de rosácea tiene un tratamiento que es diferente, así como también hay cosas que se pueden confundir con la rosácea. Eso bien, eso iba a llegar. Primero de todo que es súper predominante, ¿no doctor? ¿Tienes un número de la prevalencia? La prevalencia, es decir, la cantidad de personas afectadas en la población, va a depender mucho de la población en estudio. La bibliografía dice que suele oscilar entre un 5 a un 10%, pero esto varía según la población. Por ejemplo, la población anglosajona, como en Estados Unidos, puede llegar a un 10%. Sin embargo, en otros países, como en África, puede ser mucho menor. Pero en tu consulta sueles recibir muchos pacientes, ¿no? Y a veces también están mal diagnosticados, no piensan que tienen acné, se pueden confundir con muchos. Exactamente. O muchas veces el paciente viene con su propio diagnóstico. El paciente piensa que tiene rosácea y en verdad es una dermatitis perioral o es una dermatitis cereborreica. O pueden ser cosas graves, como un síndrome del carcinoide, un síndrome de venacaba superior. Hay muchas patologías que se pueden confundir con rosácea. Por eso es tan importante que sea un especialista para diagnósticarla, ¿no? Exactamente. Porque pueden ser cosas mucho más graves y que estén subentendidas con rosácea. Totalmente. Y por eso también es importante que el láser lo haga un especialista, porque uno podría estar tapando signos y síntomas de otra enfermedad mucho más grave y que en el fondo al especialista se le podría pasar debido a que otra persona está haciendo el láser o una terapia que camufla un síndrome que está por debajo. Ni toda rosácea es rosácea. No toda. Hay muchas cosas que se pueden confundir. Pero bien, pero el nariz, la rosácea que tiene la nariz que provoca esa diferencia, que también es algo que también hasta en los libros, en literatura, se decía que estaba relacionado con el alcoholismo. Todo eso ya se fue derrubado, ¿cierto? O sea, es importante entender que la rosácea, como todo tratamiento médico, tiene dentro de su tratamiento los hábitos. Y los hábitos son sumamente importantes porque la piel está en constante intercambio y en contacto con el medio ambiente. Entonces, los hábitos son fundamentales al momento de tratar cualquier patología cutánea y dentro de ellas la rosácea. Es súper importante que hay cosas que exacerban a la rosácea. Por ejemplo, el alcohol, como tú muy bien decías, si uno toma alcohol, el paciente con rosácea termina con la cara así roja, con rubor. Es súper importante entender que los condimentos, el ají, el picante, los frutos secos, el sauna, esa ducha en la mañana que parece Bikram Yoga, también hay que evitarla al máximo. Porque todo esto que produce que este rojo aumente hace que la rosácea se perpetúe en el tiempo. Y la rosácea tiene diferentes manifestaciones. Puede parecerse mucho a un acné. Muchas veces llegan pacientes adultas de 30, 50 años y piensan que tienen acné y es rosácea. Y uno con la dermatoscopía y el examen físico logra llegar a un buen diagnóstico, dejar un tratamiento que combata a la rosácea. Que en el caso de la pápula pustular, que es la que tiene, exactamente, es debido a una proliferación de Demodex. Entonces, si uno controla esta proliferación, la rosácea pápula pustular mejora de sobremanera. Bien, esto también es otro punto, ¿no, doctor? Interesante, las veces, como dices, de la mujer adulta que llega con los granitos más adulta. Te dije, yo no tuve acné, ni adolescente, ahora estoy teniendo acné. Entonces, significa que la rosácea puede te desencadenar en diferentes etapas de tu vida. No necesariamente naciste con la rosácea. Exactamente. De hecho, la prevalencia es mucho mayor en mujeres. Una proporción 12 a 1 o 13 a 1 en relación a los hombres. Y suele ocurrir en edades entre los 40, 50 años, como PIC. Es menos frecuente en edades más precoces. Y es importante entender que también tenemos otras patologías que se pueden manifestar con espinillas y granos, como también es el acné de la mujer adulta y también el acné cosmético. Es decir, es acné que se produce debido a que la mujer llega en la noche, usa un maquillaje y no escapa o no se saca con su agua micelar el maquillaje antes de acostarse. Y puede ser un maquillaje también, hay diferentes tipos de maquillaje, unos que está por los tipos del producto, ¿no? Pero entonces, de nuevo, ni toda rojeza es rosácea y ni todo granito es acné. Exactamente. Sí. Por algo uno estudia 10 años. Si no, sería pan comido. Entonces, ¿qué? Pero cuando uno va a comprar un creme, por ejemplo, trata rojeces, entonces digo, ah, yo tengo rosácea para rojeces, ¿igual va a ser efecto o tiene que ser específico para la rosácea? En el fondo, como mencionaba antes, la rosácea tiene diferentes manifestaciones clínicas. Ya tenemos la eritema dotelangiectásica, que es la que tiene estos vasitos, tenemos la pápulo pustular, que es la que tiene estos granos, tenemos la afimatosa, que en el fondo es la nariz grande, puede ser también el mentón, la oreja u otras zonas. Según el subtipo, que es como un abanico, porque uno puede tener varios. ¿Varios subtipos también? Exactamente. ¿Tiene los vasitos y el granito al mismo tiempo? Exactamente. Entonces, la causa de los vasos es completamente diferente a la causa de los granos. Entonces, uno hace la dermatoscopía y si uno en la dermatoscopía, que es la lupa, encuentra que el paciente tiene alta población de Demodex y que esa alta población de Demodex asocia a pápulo y pústulas, uno deja un tratamiento tópico que va a ir a bajar la población de Demodex. Que en ese caso sería con Ivermectina, Metronidazol, Permetrina, entre otras. Y eso requiere, en el fondo, receta médica. Sí, son medicamentos de prescripción. Por otro lado, si el paciente tiene telangiectasica, telangiectasias que son estas arañas vasculares, uno le tiene que explicar al paciente que las cremas pueden bajar un poco el rojo, pero que no van a dejarte en el fondo la cara como porcelana. El rojo, la primera línea es el láser. Y el tipo de láser va a depender mucho del tipo de araña vascular que tenga el paciente. No cualquier láser sirve y no cualquier láser para araña vascular se puede acomodar al tipo de araña vascular que tenga el paciente. Sin embargo, hay cremas actualmente que existen para tratar también el rojo en los pacientes. Tenemos, por ejemplo, actualmente protectores solares que a las 14 días han demostrado bajar el rojo en ensayos clínicos, así como también cremas que pueden bajar el rojo. Pero el paciente tiene que comprender que la crema no va a quitarle el rojo 100%. Y que usualmente más de una sesión de láser se requiere para bajar el rojo un 70% a 80%. Es que es súper importante el láser. Pero doctor, ¿la rosacea tiene cura? La podemos controlar en el fondo. Yo digo a los pacientes que es como el jardín. Es decir, para tenerlo bonito hay que desmarezar, hay que podar, hay que regar. Si uno lo deja solo y a la deriva, probablemente se llene de maleza, se seque. Esto es exactamente lo mismo. Qué linda comparación. Exactamente. Y cuidando del jardín, doctor, ¿cómo el primer paso de cuidar el jardín para un paciente con rosacea? Para un paciente con rosacea, lo primero son los hábitos. Porque si uno no cambia los hábitos, no va a cambiar nada. Es como que un cirujano plástico lo opera uno para verse bien y uno siga comiendo, comía chatarra, no haga deporte. El cambio va a durar poco. Si yo hago un láser, pero mi paciente consume en el fondo alcohol en exceso, se mete a sauna, toma té y café caliente, se pone al sol, probablemente mi tratamiento no llega a ningún fin. Entonces el cambio de hábitos es lo más importante. Y dentro de los hábitos, lo más importante en la rosacea, porque el sol forma parte de su fisiopatología, es decir, de su causa y también de la perpetuación de esta enfermedad, es que el paciente se proteja del sol. Ah, sí, eso es clave. Bien, para todas las pieles, ¿cierto, doctor? Todas las pieles. Pero en rosacea tenemos cuidados especiales como el sol, ¿no? Exactamente. Hay que elegir diferente el protector solar. ¿Qué podemos contar sobre eso? Claro. Dentro de las causas de la rosacea está la protección solar y está muy demostrado que el sol inflama aún más las pieles con rosacea, especialmente la UVB. En ese sentido, un paciente con rosacea tiene que usar un protector solar 50, idealmente, y algo que cubra también la luz visible. Los mejores protectores en ese sentido son los físicos, ¿ya? Los físicos son aquellos que están formados por partículas de piedra bien chiquititas. Por otro lado, actualmente... Son las pantallas solares, ¿no? Exactamente, exactamente. Protector solar en el fondo físico. Sí. Y por otro lado están los químicos que usan en el fondo filtros que son químicos que, a diferencia del físico, absorben la radiación ultravioleta. El físico, en cambio, como la mesa que es un mineral, refleja y el químico absorbe. Y al absorber se calienta, entonces, ¿se podría calentar? En el fondo, el filtro físico cubre más espectro de la radiación ultravioleta. Como hace una pantalla, rebota todo. El químico, antes, ahora cada vez más, es más selectivo en qué filtros absorbe y en qué filtros no. Entonces, siempre quedaban ciertos como longitudes de ondas de la radiación ultravioleta que pasaban y que podían provocar que ciertas enfermedades se descompensaran. Pero actualmente tenemos filtros, por la competencia y el libre mercado, cada vez mejores. Porque aparece una compañía con un filtro topísimo y luego aparece otro con un filtro aún mejor. Y tenemos hoy en día filtros químicos que bajan en el fondo el rojo y eso es pero ideal. Por supuesto. Y de entre tanto que puede ofrecer el mercado, vamos a aprender con el doctor luego após el intervalo de cómo elegir bien su protector solar y seguir cuidando del jardín. Del jardín que en este caso ahí... Me encantó la comparación. Si es que no lo ponen, salen cada vez más que la enfectasia. Así que es súper importante. Nos vemos luego após el intervalo y seguimos acá en Estar Bien, una vida más saludable con el doctor Javier Contador. Cuida tu piel desde adentro con el poder antioxidante de glisodin. La evolución en el cuidado de la piel con la sinergia de la nutrición y la ciencia. Descubre más en glisodin.cl Estamos de vuelta con Estar Bien, una vida más saludable. Soy Yolanda Moreira y hoy tengo un gusto cuando estábamos acá conversando con el doctor Javier Contador que nos hizo esa comparación tan linda que nuestra piel es como el jardín que tenemos que cuidar para no aparecer las malezas y otras cosas. Sobre todo para pacientes con rosácea. Que como vemos es algo que va a tener que mantener siempre controlado, ¿cierto, doctor? Exactamente. Y empezamos hablando del protector solar que pusiste como... Ejemplo. Y principal, ¿no? Dentro de los... Pero ¿cómo podría ser todo? También el skin care y después los tratamientos en cabina que se podrían hacer, doctor. Hay que tener claro que todo skin care o cuidado cutáneo debería ser idealmente recetado por su dermatólogo. De hecho, hubo una noticia hace poco de la Ceremi sobre los productos de skin care y sobre la poca información que había en muchas recetas que hacía ciertas personas a pacientes. Y lo importante es que el skin care esté enfocado a tu cuidado cutáneo y a tu patología cutánea. Un paciente con rosácea se va a tratar y va a tener un skin care diferente a un paciente que tenga acné y rosácea. Un paciente que tiene acné y rosácea y fotoenvejecimiento va a tener un skin care completamente diferente a un paciente que tenga acné y rosácea o solamente acné o solamente rosácea. Doctor, ¿pueden tener entonces juntas al mismo tiempo acné y rosácea? Mucha gente tiene. Ah, sí. Mucha gente tiene. Y hay principios activos que pueden funcionar bien en ambas patologías, como por ejemplo es el ácido acelaico. Entonces, en un paciente que tenga acné y rosácea, un buen principio activo de incluir en su skin care es el ácido acelaico. Y doctor, entonces hablando también de trastornos que van juntos como acné y rosácea, ¿normalmente también puede ir con la piel sensible? Totalmente. ¿Siempre es una piel sensible la piel con rosácea? Dentro de los criterios menores del diagnóstico de rosácea está la piel sensible. Pueden tener piel quemante, piel urente, edema, pueden tener signos y síntomas oculares. Son parte de los criterios menores. Un paciente puede tener piel sensible y rosácea, sí, pero también puede tener rosácea y no tener piel sensible. Es un criterio menor y no excluye el diagnóstico. Pero la rosácea es una piel que es de mucho más cuidado que la piel de un paciente que no la tiene, porque es una piel que está inflamada. Y la inflamación provoca que sea una piel que no todo producto de skin care le hace bien. Entonces hay que ser súper selectivos y cuidadosos en qué cosas se utiliza. Lo más importante en la mañana es un limpiador que sea suave. Luego, todo paciente después de haber limpiado su rostro debería usar algún antioxidante tópico. En el caso de la rosácea, uno debería usar un antioxidante tópico para pieles sensibles. Idealmente una vitamina C en forma de ácido L ascórbico, especialmente diseñada para pieles sensibles. Sí, porque la vitamina C en cualquier piel, yo misma que tengo sensibles, te... Exactamente, pero es que hay que usar una... ¿no te he dicho yo cuál tienes que usar? Sí, sí. A ver, entonces hay que usar una piel, una vitamina C especialmente diseñada para pieles sensibles. Y la vitamina C, su forma activa y su forma mejor para llegar a la piel es la forma en ácido L ascórbico. Después de eso, uno debería humectar la piel con rosácea. Y ahí tenemos una amplia gama de productos dermatológicos que tienen respaldo científico para humectar a mi paciente. Después que se seque el humectante, uno debería poner el protector solar. Y ahí va a depender mucho porque mi paciente puede tener rosácea y acné y tal vez yo escoja un protector especial. O puede que mi paciente tenga rosácea y manchas y melasma, porque la rosácea se da a una edad que la paciente puede tener ya trastorno de la pigmentación como es el melasma. Y hay protectores que son para piel sensible y que también despigmentan. Entonces va a depender mucho. Idealmente, un protector solar en rosácea que sea de filtro en el fondo físico, como habíamos hablado. Pero también hay protectores nuevos que tienen componentes que bajan el rojo. El protector tiene que reaplicarse idealmente cada tres horas. No es fácil. No es fácil. Pero hay que recordar. ¿Alguna técnica que tengas tú como para acordarte? A ver, ¿cuál? No, yo intento durante el día después usar el de stick, ¿no? Las barritas. Sí, me suena más fácil de poner y recordar. ¿Por qué poner de nuevo toda la crema y andar andando? Hay unos en brocha, hay unos en bruma. La técnica que yo digo a mis pacientes es más fácil acordarse por hitos en el fondo. En el fondo, en la mañana, se limpian la cara, se ponen sus productos y antes de salir, en el fondo se aplican la primera vez. Ya. Ya. Después, a la hora del almuerzo, cuando se laven los dientes, que lleven, en el fondo, su skin care al baño y ahí se reapliquen. No necesario lavar de nuevo, doctor, ¿no? No, no, no. Es un mito. Encima, ¿no? Porque si no es imposible, imposible. Y puede ser arriba del maquillaje, si la paciente usa el maquillaje. Puede ser arriba del maquillaje, no hay ningún problema. Una buena técnica es usar un protector solar con color, ¿ya? O usar algún protector solar con color sobre un protector solar blanco. Porque usualmente, cuando el paciente usa un protector solar con color, tiende a subutilizar la cantidad necesaria. Porque uno debería echar una buena cantidad en rostro, y si uno se echa una buena cantidad en rostro de un protector solar con color, uno parece el mismo, en el fondo, o pastamuro. Sí. ¿Ya? Y después, en la noche, tratar de echárselo una vez que uno está saliendo del trabajo, ¿ya? Y aprovechar de poner siempre las manos, porque uno maneja y el manurio, las manos te las destruye. Ah, sí. Y la mano delata la edad. Exacto. Hoy en día están los guantes también. Ah, exactamente. Los guantes son fantásticos también para manejar. Son muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y, doctor, continuando el skincare, entonces, después, con este superchip, me encantaron, voy a practicar. Exactamente. De reaplicar, tres veces al día, ¿no? Exactamente. Entonces, da como a la hora del almuerzo. Y saliendo. Y te haces junto con los hábitos, como decías. Exactamente. El hábito de escobar el diente, el hábito de... Queda más fácil. Mucho más fácil. Y uno asocia, entonces uno se empieza a condicionar. Como que uno dice, me lavo los dientes, tengo que echarme el protector solar en la cara. Entonces, uno se va condicionando con hábitos que son positivos. Es decir, como cuando la gente se condiciona a fumar con el amigo, pero acá te condicionas a lavarte los dientes y reaplicarte el protector. Y, doctor, y volviendo a los hábitos, sobre todo en verano, que decimos que en especial, rosácea verano, que tiene el protector solar como eje central. También en verano, doctor, que uno pueda ir a socializar, a tomar una champán, una cosita. Los hábitos, ¿qué tanto podemos hacer para tener una vida razoavelmente normal sin exacerbar la rosácea? En el fondo, como decía un buen filósofo, el término medio. Igual hay que vivir la vida. Hay pacientes que les encantan los frutos secos, hacen deporte, tienen una vida muy sana. Y si yo les quito los frutos secos que pueden dar brotes de rosácea, en verdad les estaría quitando algo que para ellos es muy importante. Entonces, lo que yo les digo es que hay que reducir el consumo. Es decir, uno tiene que salir con amigos, hay que recrearse, hay que divertirse. Pero a término medio. Que eso no se convierta en algo que te perjudique a nivel de la salud. ¿Pero el láser podría apoyar ahí bastante más? Si hago el láser, ¿podríamos estar controlando más? Mucho más. O sea, como había mencionado, la rosácea, el tema de la telangiectásica, que es la forma vascular, que es la que tiene estos pasitos, con el láser anda muy bien. Y uno con tres sesiones puede bajar un 70-80% este flashing, este eritema que tienen los pacientes. Y la araña vascular gruesa, que es la que tienen en la nariz usualmente, con una sesión se va más o menos el 80-90%. Así que lo que es vascular, con láser anda bien. Y usualmente el paciente con rosácea tiene un color de piel que permite hacer láser durante todo el año. Entonces no es una complicación tampoco la época. A menos que tenga manchas acompañadas o asociadas a este trastorno, al fondo. Perfecto. Y doctor, eso de, por ejemplo, el deporte también, cuando uno hace que se se reserva, ¿es mal el choque de calor? Porque uno tiene tendencia que se pone rojito y echa un chato de agua helada, alguna cosa. ¿Eso es benéfico? ¿Se puede hacer? ¿Sirve o no sirve? Lo que sería ideal, en el fondo, es usar agua termal. Lo ideal es hacer deporte a una hora que no sea en las 12 del día, porque la protección solar es mucho más que aplicarse el protector solar. Implica un hábito. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y voy a comprar ropa, casa rastorno, a donde sea, y yo veo que en la vereda hay una vereda que tiene sombra y una vereda que tiene sol, yo escojo siempre la vereda con sombra. Ya. No a las 12 del día un sábado. Ya. Si tengo que jugar tenis con mis amigos o paddles, no escojo jugar a las 5, 4 de la tarde, a 3 o 1 con el sol encima. Eso es lo primero. Ya. Entender que cuidarse del sol es un hábito y uno tiene que estar constantemente evitando. De hecho, más del 50% del daño solar por la UVA llega en la sombra y la UVA pasa a las ventanas y la UVA es la que nos envejece. Entonces, la conducta tiene que ser activa. Y el mito entonces de que si estoy en casa no uso protector solar, eso ya es antiguo, ¿no? Siempre. Mismo en casa. Y lo más importante es que es un hábito. Entonces, es que no lo hacemos nunca y nos engañamos diciendo que lo vamos a hacer cuando, como en la dieta, aparte mañana, aparte... No, sí. ¿Viste ese libro, Hábitos Poderosos? Es buenísimo. No lo he leído, vas a tener que ir ahí a llevarme. Porque realmente, cómo es increíble la fuerza de un hábito, ¿no? Te puede cambiar toda la vida y a lo que distingue muchas personas a veces de menos heridas. El hábito marca la diferencia entre alguien que es exitoso y entre alguien que no es exitoso. Yo le digo a mis pacientes, las cremas son como el gimnasio. Ya. O sea, tú puedes ir al gimnasio el primer día y hacer mil abdominales, pero al día siguiente no vas a tener calugas. Ya. Eso es un hecho. Caluga es el six-pack. Sí. Pero, en el fondo, si haces tu rutina de forma constante, la haces bien, por lo menos cinco días a la semana, por lo menos cinco le digo, el ideal son siete, pero cinco, en uno a dos meses ya vas a ver un cambio, como quién va al gimnasio. Sí. Pero al comienzo es un acto de fe. Sí. Al comienzo es un acto de fe. Es verdad. Yo creo que tú lo sabes, porque tienes bien la piel, en el fondo. Sí, sí, sí. Sí, hay que cuidar y tengo rosácea también. Un poquito sí, exactamente. No, de hecho, hoy dice el doctor que viene especial, como así era antigamente en rojo y después con el doctor contador, mira, no queda. Fantástico. Hacemos machos. ¿Cierto? Exactamente. Los calcetines rojos son fantásticos. Oye, doctor, entonces volviendo, lo que se puede hacer con el dermatólogo en la clínica, se puede hacer el láser, más algún otro tratamiento, o se puede hacer como todo lo normal, una piel envejeciendo. En la piel con rosácea, el láser es un tratamiento de primera línea, ¿ya? Y el tratamiento tópico es súper importante, especialmente en la forma pápulo-pustular, que es la forma con los granos, ¿ya? Esos son tratamientos de primera línea. Hay cosas que pueden ayudar a la rosácea. Por ejemplo, uno podría hacer una mesoterapia hidratante, pero son tratamientos complementarios. Una piel con rosácea, lo más importante son los hábitos, ¿ya? El tratamiento tópico en la noche, que nos faltó agregar el Skincare PM, ahí es súper importante, porque el Demodex, que es el ácaro en el fondo, que produce una inflamación a nivel de la piel constante y a nivel del folículo piloso, recorre la piel en la noche. Entonces, el tratamiento tópico y con estos productos que van a bajar la población de este ácaro, que todos tenemos, pero que en el paciente con rosácea se exacerba aún más, tiene que ser en la noche, ¿ya? Es súper importante la dieta, la alimentación y todo el resto es complementario, ¿ya? O sea, si tú me dices una limpieza facial, una rosácea, pues si el paciente tiene al mismo tiempo acné, probablemente sí. Una rosácea activa tampoco puede hacerle una limpieza, porque una rosácea activa, cualquier trauma, cualquier en el fondo efecto irritante en su piel, la va a destruir. A mí me llegan pacientes con rosácea, las logro estabilizar y me preguntan, ¿me puedo hacer tal tratamiento que está en boga? Y yo le digo, no, ahora no, porque en el fondo pieles que son muy sensibles y en verano no es buena idea, con excepción del láser, que el láser es, en el fondo, una longitud de onda, una luz con una longitud de onda que va directo al vaso y lo destruye. Y un láser especial, el vascular, ¿no? Exactamente, el vascular. Un láser vascular y dentro de los vasculares hay diferentes tipos de láser vasculares. Y va a depender el tipo de rosácea según el láser que yo escoja. Fantástico, por eso también hay otra importancia. Exacto. Pero qué maravilla, quedamos con este mensaje, doctor, muchas gracias de hábitos, hábitos. Hábitos, hábitos, todos hábitos. Cuidar el jardín, protetor solar siempre. Exactamente. Pero los hábitos de ahí fue bastante fuerte. Y visitar al dermatólogo, que es clave, ¿no? Y visitar al dermatólogo, clave, sobre todo. Exactamente. Aprovechar el verano para visitar al dermatólogo, ¿no? También, también. Además, fantástico para ya hacer un chequeo. Siempre es buen momento para visitar al dermatólogo. Siempre un excelente momento. Así que estamos todos ahí. Doctor Javier Contador va a estar acá, todos sus datos para que lo contacten, para que la gente se visite, todo. Un excelente, fantástico dermatólogo que acá en Estar Bien lo queremos muchísimo. Yo también, un gusto. Un gusto, doctor. Muchísimas gracias por esos tips. Nos estamos viendo en París. Así que, un buen viaje. Nos vemos muy pronto. Estamos indo para las nuevas tecnologías que van a estar en el próximo Congreso de Medicina Estética en París. Y vamos a contar novedades. Toda la hora podría volver, doctor, para nos contar esto. Si me invitas, yo feliz. Así que así estamos. Este fue más un Estar Bien, una vida más saludable. Tu programa de salud en Agricultura TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!